El alcalde de CEGIN, José Soria, junto con el concejal de obras y servicios, Juan Antonio Chico, han visitado las obras del Jardín del Coso, donde han podido comprobar el buen ritmo que lleva el proyecto. Llevamos ya nueve meses de trabajo, nueve certificaciones, con una impresión de obra ya de 1.400.000 euros, y que actualmente se está trabajando en dos frentes, en el Coso, un frente que es lo que es la edificación, se tuvo que hacer lo que es el muro de micropilotes, la excavación del terreno y a partir de ahora, bueno, la cimentación, los pilares inclinados y actualmente se está trabajando en el forjado de la primera planta del aparcamiento, que en cuestión de 15 o 20 días se hará la fundición y a partir de ahí se hará lo que es la primera planta que se destinará para locales públicos por parte del Ayuntamiento de CEGIN. Por su parte, Soria destacó que las obras se han visto ralentizadas por las dificultades del terreno y las medidas de seguridad adoptadas. Los trabajos van a buen ritmo, aunque van un poco, no nos engañemos, van un poco atrasados, pero claro, es que no es lo mismo trabajar, como se dice vulgarmente, a piso llano, que trabajar aquí donde estamos trabajando. Se encuentran dificultades prácticamente continuas, se encuentran los técnicos tomando medidas de seguridad con muros como el que estáis viendo arriba para evitar cualquier tipo de perjuicio o problema a los vecinos que ya están viviendo en las calles de arriba. Vamos a rehabilitar un espacio grandísimo en pleno corazón del casco antiguo de CEGIN, necesario y además nos va a facilitar, como decíamos o hemos dicho en aquellos momentos del inicio de la obra, nuevas plazas de aparcamiento, nuevos edificios municipales y sobre todo, y lo fundamental, pues una zona jardinada preciosa para todos los vecinos de CEGIN, pero especialmente para los vecinos de toda esta zona que es la que van a embellecer.